Como un acto desesperado calificó el diputado perredista Eleazar Aparicio las acciones de los normalistas de Michoacán y los exhortó a que rectifiquen su proceder. Sin que yo sea quien aliente el secuestro de unidades, automotores o policías, bueno pues yo creo que fue una actividad desesperada al cual yo también conmino para que rectifiquen, para que analicen bien la situación. Exhortó al gobierno del estado a gestionar las plazas automáticas que reclaman los alumnos, pues dijo que al negárselas repercutirá en el porvenir de la sociedad. No solamente conmino a los normalistas, sino también al gobierno del estado que cese las declaraciones prácticas de decir no va a haber plazas y no va a haber plazas, simplemente que los llame al diálogo y vea la posibilidad de poder atender con una respuesta si no al 100% favorable para los normalistas. El legislador dijo que los estudiantes pelean las plazas porque es el único escenario de tener un trabajo una vez que egresan de las normales. Hace cuatro años de estos 1.200 normalistas que hoy exigen una plaza, tenían la expectativa de que al salir por lo menos iban a ser contratados como maestros. Dijo que el apoyo de las cuatro comunidades indígenas hacia los normalistas se da porque la mayoría de esos padres tienen a sus hijos estudiando ahí. Con información de Dulce Arriaga, Informa Acosar TV.